Un saludo desde mi hermoso pueblo y espero puedan pasársela bastante bien en este video que tenemos preparado para ustedes, esta grabación que tuvimos pasadamente en esta grabación que vamos a ver a continuación, no lo transmití en vivo porque quería transmitir una mejor calidad para la página de... perdón, no lo transmití en vivo porque quería transmitir la mejor calidad para todos ustedes y que vean como se ven las calles de Acayuca en Veracruz en estos momentos, así que no olvides seguirnos para que puedas hacer más recorrido de calles o si gustas los puedo hacer en carro también, me puedo subir un taxi porque no tengo, pero yo los hago igual, si tú me lo pides no olvides que lo vamos a hacer. Un saludo desde mi hermoso pueblo y saludos a Veracruz. ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.